El secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, afirmó durante un foro en España que las políticas migratorias de Estados Unidos que supondrían el retorno de cientos de centroamericanos a la región, podría convertirse en una oportunidad para el desarrollo de los países centroamericanos. En términos generales, yo creo que Centroamérica tiene que, está haciéndolo, abrir la discusión sobre los migrantes, pero no sólo el tema humanitario de los que se van, sino que los migrantes que retornan y a los que hay que crearles nuevas oportunidades, que si lo hacemos correctamente podrían convertirse en mano de obra mejor calificada que nos pudiera servir si ponemos en marcha un plan de trabajo, una estrategia económica de desarrollo que abra las oportunidades para mayores niveles de trabajo. En su alocución en la tribuna EFE, Casa de América, Cerezo consideró gravísimo que 300.000 personas puedan perder el estatus de protección temporal en los Estados Unidos y tuvieran que regresar a su país a buscar oportunidades en condiciones adversas. El titular de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana también destacó los esfuerzos de la región para contrarrestar los efectos del cambio climático y los desastres naturales, una de las razones del desplazamiento de personas en la región. En este momento estamos trabajando en dos temas importantes, que son muy concretos, que son la posibilidad de una alarma temprana ante ciertos eventos, como por ejemplo los terremotos, que está siendo ya aplicada en dos países de América, de Mesoamérica, que es México y Nicaragua, y que queremos generalizar a través de un protocolo en toda América Central. De nuevo, con ese espíritu de mandar un mensaje positivo a la comunidad internacional, se va a tratar de crear entre los países un fondo propio de reacción inmediata y después pedir una contrapartida a la comunidad internacional, en consecuencia a que nosotros somos las víctimas de algunos de los errores que se han cometido en otros países del mundo. Ese fondo tendría un protocolo para que cuando suceda una tragedia como, bueno, como lo que sucedió ahora en Costa Rica o lo del Mich en alguna oportunidad, pueda la región reaccionar aportando una cantidad de dinero al gobierno afectado. Cerezo, que preside el SICA desde junio, resaltó como esfuerzo de América Central ser la única subregión de América Latina que posee una interconexión eléctrica que brinda autosuficiencia energética a los países y a su vez permita a las naciones venderse energía barata y exportarla más allá a la región, como sucede en el caso del sur de México.